Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya hoy es viernes, por fin se acabó la semana para descansar. Ha sido una semana bastante agotadora esta de principio de año, por los consabidos autoresoluciones de principio de año. Una de ellas fue comenzar a controlar otra vez mi peso, porque pues estoy un poquito volado. Yo diría más bien bastante volado. Entonces estaba comenzando pues a hacer un poco ejercicio a las madrugadas. De todos modos me estaba acostando también tarde por lo del videoblog y por pues preparando material para los videos de ustedes. Entonces pues eso me ha agotado un poquito esta semana y el trabajo que al principio de año siempre es un poquito exigente. Les quería explicar que hoy es la festividad de reyes en la mayoría del mundo pues cristiano católico y este festivo en Colombia se pasa para el día lunes. Entonces voy a tener sábado, domingo y lunes para trabajarles en los videos que ustedes me han estado pidiendo. Entonces estaba pensando en hacer el review del reloj Fino Q1. en hacer el review de la placa chip, hacer una comparativa entre la Raspberry Pi Plus, la Raspberry 2 y la Raspberry 3 frente a la chip. Cuáles son sus ventajas, desventajas y cómo se puede utilizar cada una. Y también teniendo en cuenta pues la Raspberry 0. Esos dos, tres. El cuarto sería un tutorial de Clam AV del antivirus open source. Y la tercera sería, perdón, la quinta sería comenzar a trabajar en el cuerpo y en el script del siguiente video del curso de Linux que sería el de 18 que es el de administración de usuarios. Después de ver la administración de usuarios, creación, mantenimiento, borrado, activación, desactivación, bueno, una cantidad de cosas que hay que ver en la administración de usuarios. Entonces vamos a ver el capítulo 19 y el capítulo 20 que serían redes en Linux. Entonces ahí ya veríamos lo que es protocolos, servicios, comunicación, bueno, esta cantidad de cosas y además las vamos a ver con el toque de fondo pues para no solamente ver redes en Linux sino aprender acerca de redes en general. Entonces esa parte va a estar interesante y luego del capítulo 20 seguiría el capítulo 21 y 22 que sería cómo manejar los sistemas de paquetes de las dos familias de distribuciones básicas que son las que se basan en RPM y las que se basan en .dev. las RPM que son el Red Hat Package Manager que viene de Red Hat y las que se basan en .dpkg que es el de Vian Package Manager. Entonces estas irían acompañados con sus gestores de repositorios que es .jume para los que tienen que ver con RPM y apt-get con los que tienen que ver con con Debian. Entonces estos son los episodios en los que voy a trabajar los capítulos en los que voy a trabajar que sería administrador de usuarios el 18, 19 redes 1, 20 redes 2, 21 administración de paquetes de paquetes RPM y 22 administración de paquetes de PKG. Eso es básicamente. Entonces espero sacar bastante material este fin de semana en este festivo para poder darle a ustedes este conocimiento. Entonces no siendo más me despido. Yo soy EFoques Clasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. 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 Chao.